Cordial saludo. En los éteres también se presenta una reacción bien interesante que es la sustitución nucleofílica con ácido de yodo o ácido yod hídrico. Y es importante citar que los éteres, como lo tenemos aquí en su fórmula ROR, son unos compuestos muy estables y una de esas pocas reacciones que se presenta es esta, la sustitución nucleofílica. Vamos a mostrar cuál es el mecanismo por el cual se presenta esta reacción y con un ejemplo mostraremos cómo se presenta ese mecanismo. En la primera fase entonces, porque el mecanismo se presenta de esa forma, por fases, entonces en la primera fase vemos o veremos cómo entonces un éter ROR reacciona con el ácido de yodo o el ácido yod hídrico. Entonces esa reacción presenta los siguientes compuestos como productos. En este caso el hidrógeno va a ir y se une al átomo de oxígeno que forma parte del éter y otro de sus radicales del éter se une al yodo. Entonces la reacción, vamos a decir que nos produce entonces primero un alcohol R o H, aquí lo tenemos, recuerden que este átomo de hidrógeno se unió al átomo de oxígeno. Y hay otro subproducto que es un yoduro, o sea, R y, esa es la primera fase, que se formen un alcohol y un yoduro a partir de la reacción de un éter con el ácido yod hídrico. Veamos la segunda fase. La fase 2 nos hace partir entonces de la presencia del alcohol, R o H. A ese alcohol lo vamos a hacer reaccionar con el mismo ácido yod hídrico. Y esa reacción nos va a producir lo siguiente. Este hidrógeno, este átomo de hidrógeno, parasará a unirse al grupo hidroxil, lo que tenemos aquí al lado del radical para formar el alcohol. Y ese radical se une al átomo de yodo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Un yoduro, que lo tenemos representado como radical, y átomo de yodo más agua. Esto es lo que se produce en una reacción de sustitución nucleofílica con el ácido yod hídrico. Ahora, ya vimos el mecanismo. Veamos el ejemplo. En nuestro ejemplo entonces vamos a empezar a trabajar con este éter. Este éter se conoce con el nombre de etil. Este es el etil. Etil, metil, éter. Pongámosle su nombre. Etil, que es esta parte de la molécula a la izquierda. Metil, que es este que está a la derecha. Y el éter, que es el que nos da ese carácter con el oxígeno entre los dos radicales. Lo vamos a hacer reaccionar entonces con el ácido yod hídrico. Recuerden entonces que la idea es que este átomo de hidrógeno se una aquí al átomo de oxígeno. Y que este radical metil se una al átomo de yodo. Entonces la reacción nos va a dar lo siguiente. Esa reacción nos va a producir entonces, en primer lugar, un alcohol. Entonces sería de esta forma, CH3, CH2, OH. Ahí tenemos el alcohol. Más un CH3I. Aquí lo voy a poner. O sea que esto es el yoduro de metilo. Entonces pongámosle los nombres a esos compuestos. Yoduro de metilo para este que tenemos aquí. Que es el CH3 con el átomo de yodo. Este es. Y este señor es nada más y nada menos que el etanol. Dos átomos de carbono, el grupo hidroxilo, que le hace carácter de alcohol. Esta es la primera fase. Vamos a ver la segunda fase. Para nuestra segunda fase entonces partimos del etanol que ya lo habíamos obtenido en la primera fase. Y lo vamos a hacer reaccionar con el mismo producto. El ácido yod hídrico. Entonces recuerden que aquí el mecanismo es el siguiente. Este átomo de hidrógeno va a unirse a este grupo hidroxilo que lo tenemos acá. Y este átomo de yodo va a unirse a esta parte de la molécula. O sea, al CH3CH2. De manera pues que el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Vamos a obtener CH3CH2 yodo. O sea, el yoduro de etilo. Aquí lo tenemos. Yoduro de etilo. Porque etilo es de dos carbonos. Etil, et, dos carbonos. Y el otro subproducto es agua. Ahí lo tenemos. De manera que esta es la reacción completa de sustitución nucleofílica con el ácido yod hídrico. En dos fases que acabamos de enseñar. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!